Música Bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso virtual de elaboración de muñecas de tela. Soy Emilia Estrada y me encuentro en Casa de las Artesanías en la ciudad de Masaya. Te invitamos a seguirnos en Facebook y Youtube, nos encuentres como Escuelas Virtuales de Artes Nicaragua. En nuestro encuentro anterior, la profesora nos enseñó a cómo elaborar el cabello de nuestra muñequita. Hoy, la profesora nos enseñará a elaborar el traje folclórico de nuestra muñeca. Bienvenidos. Música En nuestra clase de hoy aprenderemos a cortar y confeccionar el traje típico huipil a nuestra muñeca de tela. Los materiales que vamos a utilizar son Dacron blanco de 60 centímetros Tijera Trencilla y hilos en diversos colores Elástico Lo primero que vamos a cortar es La falda de los vuelos tiene una medida de 8 centímetros De ancho Por 150 centímetros de largo Vamos a cortar la falda La falda debe tener una medida de 15 centímetros De ancho Con un largo de 76 centímetros Luego vamos a cortar la blusa La blusa tiene que tener Una altura de 15 centímetros De alto Por 17 de ancho Y cortamos en un semicírculo Dando la forma a la blusita De nuestra muñeca Dividimos los dos cortes Y hacemos Un corte por el centro Donde vamos a tener La parte delantera de la blusa Con las dos partes traseras De la misma blusita De esta forma Tenemos el corte De nuestra blusa Y pasamos a cortar El vuelo de la blusa Tiene que tener Un ancho De 8 centímetros Por un largo De 42 centímetros Así obtenemos el vuelo De la blusa De nuestra muñeca Una vez cortadas Las piezas De nuestro traje De Wipil Pasamos a hacer uso A nuestra máquina De coser Primeramente Lo que vamos a confeccionar Es la blusita A nuestra muñeca De tela Vamos a unir Las dos partes La parte delantera Y trasera De nuestra blusita En la parte de atrás Le vamos a hacer Un dobladillo A ambas partes Seguidamente Vamos a realizar El vuelo De nuestra blusita A nuestra muñeca Adornado con trencilla De esta manera Hemos terminado De confeccionar La blusita A nuestra muñeca Vamos a confeccionar La falda De Wipil Lo primero Que vamos a hacer Es hacerle Dobladillo Al vuelo De la falda De igual manera Adornaremos El vuelo De la falda Con trencilla De esta manera Hemos terminado De confeccionar La falda De Wipil De nuestra muñeca De esta forma Hemos terminado De confeccionar La blusita Y la falda De Wipil A nuestra muñeca De tela Las escuelas virtuales De artes Nicaragua Se encuentran En Facebook Y Youtube Puedes seguirnos Y para tus clases presenciales Te esperamos En Casa de las Artesanías En la ciudad creativa De Masaya Estuvo con ustedes Emilia Estrada Nos vemos En nuestro próximo encuentro ¡Gracias!